En Oxford, estudió a alguien que no estaba de acuerdo con Descartes. Su nombre era John Locke, quien afirmaba que todos deberíamos estar conscientes de la limitada capacidad de nuestro intelecto para así asumir con sensatez el hecho de que somos ignorantes y de ahí se basaba todo. También decía que las ideas nacen de la experiencia, y el hecho de que sean innatas es imposible, siendo incompatible con las ideas de Descartes. Estas ideas son complejas basadas en la experiencia. A esto ya no se le llamaba racionalismo como a lo de Descartes, sino que a esto se le llama empirismo. Estas ideas tienen características que las forman, tres en específico. La primera es la relación, donde entendemos por ejemplo la altura de una persona, que sabemos que es alta, en relación que otras personas son más bajitas. Pero si no existieran otras personas, ¿realmente sería alto un individuo sin relación a otros? También las ideas se basaban en modos, donde una idea depende de otra. Por ejemplo, el amor, se necesitan dos personas. Si una persona muere, pues ya no puede existir amor, ya que dependía uno del otro. Y por último está la sustancia, lo que permite que una idea se concreta, se entienda por sus componentes. Por ejemplo, si una persona se queda calva, ¿sigue siendo una persona? Claro que sí, porque no lo define su pelo, sino hay muchas más características como su forma de ser, sus facciones, de la cara, entre otras cosas que nos hacen saber que esa persona sigue siendo ella. Locke se considera como el padre del liberalismo clásico y planteaba la idea de los derechos humanos, como la protección de la vida y la propiedad privada, la paz, la libertad y de seguridad. Esto le compete al Estado, el cual es formado por los ciudadanos. Además, Locke mencionaba que la fe no debe imponerse, pero debe ser libre y el Estado no debe meterse tampoco en estos factores. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.